Justo está habilitado, se viene Estracualurcia, atrás para Tenechea, el rebote, está el gol de Cachete, ¡Gol! ¡Gol! ...el que no marca este T. González, la pelota vino para Gabriel Mercado, el centro vino, es bueno, Peñalba que no, ¡Gol del Chino! ¡Gol! ...la lleva y atención, va para Estracualurcia, habilitado, atención porque puede estar el gol de Tigre, Estracualurcia que se prepara, punta, dispara, ¡Gol!